Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 18 de julio de este decimosexto domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy, Jesús se nos presenta como el buen pastor que reúne a las ovejas también, claro, a las descarriadas. Y es que Cristo quiere para nosotros ese camino de verdad y felicidad. Es el primer apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave. Hashtags A Grandes Trazos con Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Retorno a experiencias puesta a punto, descanso y compasión. Gracias Jesús. Cristo nos congrega en un solo rebaño. A nosotros, los que hemos escuchado su voz, nos corresponde colaborar en esta hora de comunión con el Señor. Pues de este modo comenzamos en COPE en este tercer domingo de julio a Grandes Trazos. Como cada domingo, lo primero es el magisterio del pontífice, el papa que prosigue desde el miércoles a mediodía en el Vaticano su recuperación después de la operación del pasado 4 de julio. A la espera de volverle a escuchar este mediodía en el rezo del ángelus, vamos a recordar lo que decía el domingo pasado desde el hospital Gemelli de Roma. Reflexión en torno al evangelio de San Marcos de ese día que narraba cómo los discípulos de Jesús enviados por el Señor ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Este aceite nos hace pensar también en el sacramento de la unción de los enfermos que da consuelo al espíritu y al cuerpo, pero este aceite también la escucha, la cercanía, la atención, la ternura de quien cuida a la persona enferma. Es como una caricia, decía Francisco, que hace que nos sintamos mejor, que calma el dolor y que anima. Todos nosotros, todos, señalaba Francisco, necesitamos tarde o temprano esta unción, la cercanía, la ternura. Todos podemos dársela a alguien con una visita, una llamada telefónica, una mano tendida quizá a quien necesita ayuda. Y concluía esa intervención pidiendo acompañar a los enfermos y también rezar por ellos, especialmente por los que se encuentran en las condiciones más difíciles. Que no se deje a nadie solo, que todos reciban la unción de la escucha, de la cercanía, de la ternura y del cuidado. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana nos vamos a marchar hasta Cuba. Vamos a conocer la historia del padre Castor José Álvarez, una de las muchas víctimas de la severa crisis, de la crispada situación social y política que está sufriendo este país. Cristina Rodríguez Duque, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El testimonio de hoy nos llega desde Cuba. El sacerdote católico Castor José Álvarez en Camagüey, en el centro de la isla caribeña, fue secuestrado y había desaparecido. Finalmente ha podido ser liberado. Nada más salir a principios de esta semana, decidió acompañar a los que estaban manifestándose en la isla. Me puse a rezar para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde estaban los manifestantes, buscando acompañarlos, acompañarlos, así que los acompañé con los que pude caminar. Agentes del Estado, muchos de ellos vestidos de civiles junto a policías, han arrestado a decenas de manifestantes y han protagonizado enfrentamientos contra civiles desarmados que estaban protestando por la severa crisis de alimentos y medicinas que atraviesa Cuba. El cual sacerdote hace un llamamiento para la paz. Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso y que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad. Agradece inmensamente a todos los que han rezado por él en estos días. Ya no estamos detenidos, estoy en casa, gracias a todo lo que han pedido por mí a Dios y han pedido que yo estuviera en libertad. El padre Álvarez forma parte de un grupo de sacerdotes jóvenes que han firmado numerosos manifiestos exigiendo condiciones de vida digna al gobierno cubano y pidiendo al ejecutivo de Raúl Castro elecciones libres en la isla. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado. En A grandes trazos, en este 18 de julio, vamos con la actualidad semanal con los ojos de la fe. A partir del 6 de agosto y durante 13 días, la familia dominicana de todo el mundo va a poder participar en el Dominicanos Challenge, un itinerario geográfico y espiritual por los lugares clave en la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, del que se celebran ahora los 800 años de su muerte. Sandra Madrid, buenos días. Buenos días, Mario. La peregrinación está formada por 13 etapas, cada una relacionada con Santo Domingo. La primera, Caleruega, a la que siguen Palencia, el Burgo de Osma, Madrid y Segovia. En Francia, Montpellier, Toulouse y París. Y en Italia, Roma y Bolonia. Cada etapa consta de un vídeo del lugar, una carta de presentación, una pequeña reflexión, una propuesta orante, un testimonio y un enigma que se va a ir desvelando al final de la peregrinación. También hay un apartado de extras para el que quiera profundizar más sobre Santo Domingo. El matrimonio de laicos domínicos, Mario y Julia cuentan que en estos momentos su principal dedicación son sus hijos. Además, Julia ha afirmado que la predicación más importante de sus vidas es la que supone trasladar a los pequeños la fe, la que les hace tan felices. En una vida exigente, con trabajos exigentes, con poco tiempo y con muchas cosas que hacer y normalmente sin dormir mucho, pues os podéis imaginar que nuestras prioridades han cambiado, pero no lo esencial. Siempre he oído que nadie se muere de hambre por no tener tiempo para comer, pues lo mismo ocurre con la fe. No debemos dejar nunca que pase a ser algo secundario, aunque tras muchas obligaciones intenten asfixiarla. Las cosas se van transformando, no tenemos el mismo tiempo, ni participamos en el mismo número de encuentros, ni de jornadas, pero la intensidad con la que vivimos, los momentos de comunidad que compartimos con nuestros grupos y con la fraternidad, pues son igualmente intensos. La inscripción a la peregrinación virtual por los caminos de Santo Domingo de Guzmán es gratuita, se organiza sin ánimo de lucro, pero sí que se invita, quien lo desee, a que haga una aportación a un proyecto de la familia dominicana, hashtag Sembramos Flores de Dignidad. Es el momento de echar un vistazo al continente digital, a lo más destacado de esta semana, en las redes sociales, especial protagonismo en estos días para el alta del Papa, del Gemelli, sus diversas comunicaciones también, que ha mantenido con nosotros a través de las redes, todo lo que pensaba y lo que decía durante su estancia en ese hospital, y es el Señor, la nueva canción de la argentina Atenas Benica. Paloma Corbi, buenos días. Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha recibido el alta hospitalaria tras 10 días de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. En su cuenta de Twitter ha querido dar las gracias a los que han estado cerca de él con la oración y el cariño, y ha añadido, no nos olvidemos de rezar por los enfermos y por quienes los cuidan. En su cuenta de Instagram ha compartido una publicación desde el hospital con este texto. Recemos por todos los enfermos, para que no se deje a nadie solo, que todos puedan recibir la unción de la escucha, de la cercanía y del cuidado. En estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario accesible a todos. No debemos perder este bien precioso. Para conservarlo es preciso el esfuerzo de todos, ha compartido el Santo Padre. Confiaré y no temeré, porque él es mi fuerza y mi protección. Es el Señor es la nueva canción de Atenas, con la que nos anima a no tener miedo y confiar en Jesús para pasar los momentos complicados que vivimos. Feliz domingo y hasta la semana que viene. A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda una obra de metaliteratura, Bravura, de Manuel Carrer. Su versión sobre lo acontecido durante un verano entre Lord Byron, su ayudante John William Polidori, o el poeta Percy Shelley, retándose a escribir un relato de terror. El autor francés se envuelve en sueños, fantasías, ficciones y misterio. Buenos días, Maica. Buenos días, Mario. No podemos dejar pasar la temporada sin aludir al reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, Emmanuel Carrere, cuya obra está publicada por la editorial Anagrama. Concretamente, escogemos la novela Bravura, que parte de una famosa velada literaria acontecida en el verano de 1816, que reunió a Aurelias del Lago Lehmann, a Lord Byron, su médico John William Polidori, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley y su hermanastra Mary Jane Claire Clermont. De aquel polvorín de personalidades, no solo surgió Frankenstein o el moderno Prometeo, sino también el cuento fundacional del género El Vampiro, escrito por Polidori. En estas páginas asistimos a todo un baile de disfraces. El alto precio de la fama en la mascarada constante a la que las celebridades se autocondenaban dentro y fuera de los salones. Los genuinos dramas que tanto preocuparon a los románticos decimonónicos sobre la autoría, la originalidad y el fracaso vital a través del fracaso de la obra artística, con todo su peso, se pierden en paranoias de ciencia ficción, con ritos paganos que colocan en el altar a Polidori como profeta, y teorías de la conspiración que incluyen la invasión barciana. No faltan charcasmos de novelita rosa. Todo un disparate que, sin embargo, estructuralmente funciona y encaja a ritmo adecuado. Mucho mejor el resultado, en cualquier caso, que el de las ficciones de William Ospina en su libro El año del verano que nunca llegó de 2015. Pero alejado de la hondura y estremecedora humanidad con la que, por ejemplo, Mauricio Wiesenthal hizo reflexionar sobre Lord Byron y su tiempo, el libro de Requiem's publicado en 2004. 18 de julio, en el Tiempo de Caridad Internacional, vamos a viajar este domingo hasta Honduras para abrir las puertas de las iglesias a los extranjeros. En este caso, vamos a hacerlo a los migrantes haitianos. Esteban Pítaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Viajemos hoy a Honduras para seguir acompañando los pesares de nuestros hermanos haitianos en su país y en el resto del mundo buscando horizontes de esperanza. Porque le toca a Honduras, país del que muchos buscan salir buscando nuevos horizontes, por ejemplo, en Estados Unidos, recibir a otros hermanos de paso que buscan los mismos horizontes, en este caso, como te digo, los haitianos. Y a veces las reglas, las escritas y las culturales, lo sabemos, no abrazan al migrante, aun cuando se trate de un pueblo que padece los mismos pesares. Y lo denunciaban en Fides los misioneros redentoristas estos días. Los migrantes haitianos que buscan llegar a Estados Unidos por tierra tienen prohibido viajar en suelo hondureño en transporte público. Son maltratados por autoridades. ¿Qué hacer cuando las reglas dan espaldas a nuestros hermanos? Abrir nuestras casas. Por eso los redentoristas abrieron sus iglesias, sus parroquias, sus centros a los extranjeros, a los migrantes, a hermanos de otros países como los haitianos que sufren lo mismo que hondureños en su camino a la paz. Las violaciones a los derechos humanos, el desprecio, están a la luz del día, Mario. A veces las reglas, las normas e incluso la cultura acompañan. Nos toca a nosotros el amor, el abrirnos, el saber que la ley del amor viene primero, como nos muestran los hermanos redentoristas en Honduras, acogiendo a los hermanos haitianos. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastores. 18 de julio, decimos esto, Domingo del Tiempo Ordinario, en un tuit. Vamos con el comentario del Evangelio, con Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo, misión cumplida, decimos cuando conseguimos algo. Dios quiere nuestro descanso para reponer fuerzas en la fe, la esperanza y la entrega por los más necesitados. Reponer fuerzas, como dice Jesús Luis, el buen pastor no es el que dedica muchas horas, sino el que las dedica a conducir hacia Dios, no es el que entretiene al grupo, sino el que introduce en la intimidad de Dios, en lo profundo de su misterio, también en todas las circunstancias y en los tiempos de la vida. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, presentamos esta semana la herida conversión internacional del jesuita chileno Cristóbal Fones, que nos invita a reflexionar sobre la vida y borrar las heridas del pasado. Buenos días, Isa López Paramio. Buenos días, Mario. Con motivo del año ignaciano, que concluirá el 31 de julio del próximo año, la Compañía de Jesús ha iniciado la celebración mundial para acercarnos la figura del santo y hacernos también a nosotros peregrinos en la tierra del Evangelio y experimentar una nueva conversión. La herida es un sentido homenaje compuesto por el jesuita chileno Cristóbal Fones y cuyo texto es obra del jesuita español José María Rodríguez Olaizola, en recuerdo a esa herida que sufrió San Ignacio mientras combatía en la batalla de Pamplona en 1521 contra las tropas francesas y que marcaría un antes y un después en su vida y su posterior vocación evangelizadora. Pues que, como dice el Papa, este año se convierta en una experiencia de conversión este año ignaciano. Gracias, Isa López Paramio. Hasta el próximo día. Hasta luego, Mario. Adiós, Jesús Luisa Cristal. Hasta luego. En el control técnico estuvo Blanca Moraleda. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Gracias, Isa López.